Capítulo 4 Al día siguiente el fantasma se sentía muy débil y fatigado. La vida de excitación que llevaba desde hacía cuatro semanas comenzaba a surtir sus efectos. Tenía los nervios completamente desquiciados y al menor ruido le hacía sobresaltarse. Durante cinco días permaneció en sus habitaciones, decidiéndose por último a renunciar a la mancha de sangre en la biblioteca. Si a los otis no le gustaba, es que indudablemente eran indignos de ella. Era, sin duda alguna, gente que vivía en un nivel de vida inferior y materialista totalmente. Incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensibles. La cuestión de las apariciones y el desarrollo de los cuerpos astrales era ya otra cosa. Realmente fuera de su radio de acción. Era de ver suyo ineludible manifestarse en la galería una vez por semana y farfullar desde el ancho mirador todos los viernes primeros y terceros de cada mes. Y la verdad es que no veía a medio de eludir honrosamente sus obligaciones. Es cierto que su vida había dejado mucho que desear, pero en cambio era extremadamente escrupuloso en todo lo relacionado con lo sobrenatural. Consecuentemente, durante los tres sábados que siguieron, cruzó la galería como de costumbre, entre medianoche y las tres de la madrugada, tomando todo género de precauciones para no ser visto ni oído. Quitándose las botas, caminaba lo más levemente que podía sobre el viejo entarimado carcomido. Se ponía una amplia capa de terciopelo negro que le cubría por completo y tenía buen cuidado de engrasar las cadenas con el lubricante sol naciente. Fuerza es reconocer que sólo tras prolongadas vacilaciones se decidió a adoptar este último medio de protección, aprovechando una noche que la familia se hallaba reunida en el comedor para deslizarse en la alcoba del señor Otis y hurtar el frasco. En un principio se sintió algo humillado, pero luego fue lo suficientemente razonable para comprender que aquel invento merecía a todos los elogios y que en cierto modo favorecía sus planes. Pero a pesar de su irreprochable conducta, no le dejaban tranquilo. Le ponían cuerdas atravesadas en el pasillo que le hacía tropezar en la oscuridad y en una ocasión que se había atavillado para el personaje de Isaac el Negro, el cazador de los bosques de Hotley, se dio un tremendo batacazo al pisar una rebanada de mantequilla que habían puesto los gemelos a la entrada de la estancia de los tapices en el descanso superior de la escalera. Este último atavío le irritó de tal modo que decidió hacer su último esfuerzo para afinar su dignidad y situación social, resolviendo visitar a los dos muchachos la noche próxima en su famoso papel de Ruperto el Temerario o el Conde Descabezado. Hacía más de 70 años que no había usado este disfraz, desde el día en que había asustado de tal manera a la encantadora Lady Bárbara Modish que la hizo romper sus relaciones con el bisabuelo del actual Lord Canterville y fugarse a Grenda Green con el apuesto Jack Castleton, después de declarar que por nada del mundo accedería a formar parte de una familia que permitía a un fantasma tan horrible pasearse por la terraza al anochecer. El pobre Jack fue muerto poco después por Lord Canterville en su duelo a pistola efectuado en One's War, en tanto que Lady Bárbara moría de dolor en Tom Bridge Wells antes de que transcurriera un año, de manera que había sido por todos conceptos un éxito completo. Era, sin embargo, un papel de muy difícil caracterización si se me permite emplear semejante expresión escénica en relación con uno de los más grandes misterios de lo sobrenatural o para hablar en términos más científicos del mundo extrafísico. Necesitó más de tres horas para llevar a cabo todos los preparativos. Al fin, todo estuvo listo. Y le verás que quedó muy contento de su apariencia. Las grandes botas de montar que hacían juego con el traje le estaban un tanto holgadas y solo logró encontrar una de las dos pistolas de palo. En conjunto, quedó bastante satisfecho y a la una y cuarto en un punto se filtró a través de la pared en dirección a la galería. Al llegar a la habitación ocupada por los gemelos, llamada la alcoba azul, por el color de su colgadura, se encontró con la puerta justamente entornada. Deseando hacer una entrada sensacional, la abrió bruscamente de par en par, recibiendo a continuación un gran jarro de agua fría que le caló hasta los huesos, faltando muy poco para que lo hundiera al hombro izquierdo. Acto seguido, oyó unas risas ahogadas procedentes del lecho. Sus nervios sufrieron una sacudida tan violenta que oyó hacia su habitación lo más deprisa que pudo y al día siguiente se vio obligado a guardar cama a consecuencia de un fuerte resfriado. Lo único que le consolaba en todo aquello era el no haber llevado consigo su cabeza, pues de haberlo hecho, las consecuencias hubieran podido ser mucho más serias. Renunció desde entonces a toda esperanza de amedrentar a aquella grosera familia norteamericana y se limitó a recorrer los pasillos calzados y silenciosas babuchas con una espesa bufanda roja liada al cuello por temor a las corrientes y armado de un arcabús en previsión de posibles excesiones de los gemelos. Pero aún faltaba el golpe de gracia que sobrevino el 19 de septiembre. Había bajado al vestíbulo pensando que allí por lo menos estaría segundo de no ser molestado y se distraía haciendo irónicas observaciones sobre las grandes fotografías a Aroni del embajador de los Estados Unidos y su esposa que ocupaban ahora el lugar de los antiguos retratos de la familia de los Canterville. Iba vestido, sencilla pero decentemente, con un largo sudario salpicado de moho de cementerio. Se había atado la quijada con una tira de tela amarilla y llevaba una linternita y un azadón de sepulturero. En una palabra iba disfrazado de Jonás el desenterrador o el ladrón de cadáveres de Jersey Bar. Era una de sus creaciones más notables y de la que guardaban recuerdo con más motivo los Canterville, ya que fue la verdadera causa de su riña con Lord Rafford, vecino suyo. Serían próximamente las dos y cuarto de la madrugada y a su juicio no se movía nadie en la casa. Pero cuando se dirigía tranquilamente hacia la biblioteca para ver lo que quedaba de la mancha de sangre, se abalanzaron hacia él desde un rincón sombrío dos siluetas agitando locamente sus brazos sobre sus cabezas mientras gritaban a su oído ¡Uh! 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 Lleno de pánico, cosa muy natural en aquellas circunstancias, se precipitó hacia la escalera, pero entonces se encontró frente a Washington Otis, que le esperaba armado con la gran regadera del jardín, de tal modo que cercado por sus enemigos, casi acorralado, tuvo que evaporarse en la gran estufa de hierro colado, que felizmente para él no estaba encendida, y abrirse paso hasta sus habitaciones por entre los cañones de las chimeneas, llegando a su refugio en el lamentable estado en que lo pusieron la agitación, el hollín y la desesperación. Desde aquella noche no volvió a vérsele nunca en expediciones nocturnas. Los gemelos se quedaron muchas veces en acecho para sorprenderle, sembrando de cáscaras de nuez en los corredores todas las noches, con gran enojo de sus padres y de los criados, pero fue inútil. Su amor propio estaba profundamente herido sin duda y no quería mostrarse. En vista de ello, Mr. Otis reanudó de nuevo el trabajo en su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata, obra que había empezado tres años antes. La señora Otis organizó un clan bake extraordinario que dejó muy impresionados a todos los de la comarca. Los niños se dedicaron a jugar a la barra, al écarté, al póquer y a otros juegos típicos de América. Virginia dio paseos a caballo por caminos y veredas en compañía del duque de Chesir que se hallaba en Canterville pasando su última semana de vacaciones. Todo el mundo se figuraba que el fantasma había desaparecido y en consecuencia, Mr. Otis escribió una carta a Lord Canterville para comunicárselo y recibió en contestación otra carta en la que éste le testimoniaba el placer que le producía la noticia y enviaba sus más sinceras felicitaciones a la digna esposa del ministro. Pero los Otis se equivocaban. El fantasma seguía en la casa y aunque se hallaba muy delicado no estaba dispuesto a retirarse sobre todo después de saber que figuraba entre los invitados el duque de Chesir cuyo tío Lord Francis Stilton apostó una vez cien guineas con el coronel Carburi a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente se encontraron a Lord Stilton tendido sobre el suelo del salón de juego en un estado de parálisis tal que a pesar de la edad avanzada que alcanzó no pudo ya nunca pronunciar más palabras que ésta seis dobles. Esta historia era muy conocida en su tiempo aunque en atención a los sentimientos de las dos nobles familias se hiciera todo lo posible por ocultarla y existe un relato detallado de todo lo referente a ella en el tomo tercero de las memorias de Lord Taddle sobre el príncipe regente y sus amigos. Desde entonces el fantasma deseaba vehementemente probar que no había perdido su influencia sobre los Stilton con los que además estaba emparentado pues una prima hermana suya se casó en secondes noches con el señor Balkely del que desciende en línea directa como todo el mundo sabe los duques de Chesir. Por consiguiente hizo sus preparativos para mostrarse al joven enamorado de Virginia en su famoso papel del fraile vampiro o el benedictino sin sangre. Era un espectáculo tan espantoso que cuando la vieja Lady Startup se lo vio representar es decir la víspera del año nuevo de 1764 empezó a lanzar chillidos agudos que le provocaron una fuerte apoplejía y su fallecimiento al cabo de tres días no sin que desheredara antes a los Canterbury que eran sus parientes más cercanos y le gase todo su dinero a su farmacéutico de Londres pero a última hora el terror que le inspiraban los gemelos le retuvo en su habitación y el joven duque durmió tranquilo en el gran lecho con dosel coronado de plumas del dormitorio real soñando con Virginia.